Vamos a seguirle con este nivel 2 de la serie exclusiva, vamos a empezar con la primera carrera, cazador, como vieron por ahí ya la había corrido una vez y no me fue tan bien, vamos a ver si en este caso tenemos un poquito más de chance de ganarle, la idea aquí es alcanzar a ese coche, ese coche rojo y hay que superarlo por un monto o una cantidad de metros, entonces vamos a ver como nos va, empezamos Laguna seca, aquí esta es de la misma pista que vimos en la primera carrera, vamos a ver si puedo tomar un poco mejor esta curva, vamos bien, voy a tratar de no salirme tanto, también para practicar, aquí la clave es, pues si, pisarle bastante, porque la idea es alcanzar al coche presa lo más pronto posible, casi siempre eso sucede ya al final de la carrera, no es muy común que lo pueda rebasar pronto, Y por ahí arriba se ven los indicadores de los lugares, no, ahí a 358 metros estaría en séptimo lugar, aquí vieron como agarrar la curva y como brincó, eso es lo que habíamos capturado el otro día, vamos a alcanzar el 6, por ahí adelante ya se ve el coche presa, tengo una curvita más, pero tengo que apurarme a ver que hacemos, vieron, le di un golpe para sacarlo de la pista Y apenitas, bueno si, más o menos, pero no fue así tan, no fue tan fácil ganarlo A veces hay que recurrir a estos trucos sucios, para poderte caer en primer lugar, pero bueno, son coches virtuales, tampoco es tan grave Entonces bueno, vamos a continuar con Suzuka, este autocross, como que me suena que va a estar un poco complicado Es una pista completa y dice que hay que superarlo en 28 segundos, no, 28 no me acuerdo, no me fijé ahí A ver, vamos a ver como va esto, aquí estamos bien, perfecto, esto tenemos que llegar a la meta a toda velocidad y superar un tiempo Entonces ahí estamos bien, perfecto, muy bien, avanzamos, avanzamos Seguimos por aquí, ahí adelante ya se ve la meta, vamos a cruzar aquí a ver si logramos cortar un poquitito de tiempo Y estamos llegando en 27 segundos cuando el reloj nos pide 28, bueno 28.002, apenitas y la libramos Ahí estamos bien Entonces pues bueno, ya tenemos dos de las carreras superadas Vámonos con la tercera La tercera es Cataluña, yo pensé que el de Suzuka iba a estar más complicado, pero bueno, es que depende El circuito normalmente es un circuito largo con muchas curvas, con algunas partes complejas Y vamos a ver cómo está esto, aquí esto no me gusta, son seis vueltas Muchas vueltas y un montón de coches que hay que rebasar Entonces vamos a ver qué tal nos va Esta primera curva está muy difícil Ahí podrías optar por irte hacia afuera No, estuvo muy bien eso Ese rebase no fue muy inteligente Otra vez me pegaron, otra vez le pegué a alguien más No, esto no pinta bien Esto no pinta nada bien Otra vez me pegaron, no se vale A ver, salí de la pista No, esto no Vamos a cortar la grabación, esto no va a llevar a ningún lugar Vamos a volver a intentarlo Ajá, y... Pues bueno, también eso pasa, ¿no? A veces sucede que... Pues hay que repetir la carrera Vamos a ver si nos va un poquito mejor en este segundo intento Como les decía Aquí podrías optar por irte hacia afuera Del lado izquierdo Yo casi siempre rebaso aquí Pero estoy frenando un poco más Precisamente para cuidar que no me saquen ahí Y de este lado ya me voy por fuera Ganando un poquito de espacio Esto pinta bastante mejor que el intento anterior Ah, solo que de repente ahí adelante Viene una curva muy pronunciada hacia la izquierda Entonces ahí sí tengo que frenar pronunciadamente Y continuamos Ya estamos en tercer lugar Vamos a ver si podemos poco a poco superar a este coche Aquí la ventaja es que son muchas vueltas Pero también luego es fácil distraerse En algún punto de la carrera Y veamos cómo vamos Ok, ahí estamos en segundo Perfecto Una vueltacita a la izquierda A la derecha Y aquí lo más importante es mantener Si no la calma Por lo menos La templanza Ok Esa curva sí Siempre hay que frenar muchísimo Porque si no es muy fácil Que te salgas Y Pues a veces un derrapón Que parece inofensivo Un derrapón de un par de segunditos Te hace bajar muchísimo en el tiempo Y aquí esos 100 metros que tengo de ventaja Parece un montón Pero en realidad es poco Tal vez con un derrapón Con una salida de la pista Esos 100 metros Es muy fácil que el coche de atrás te alcance Entonces miren Ahí por ejemplo Con eso Me arriesgo a Que me alcance El coche que está en segundo lugar Muchas veces ese coche viene Perseguido inmediatamente después Por el tercero Entonces Pues no es uno Sino dos O a veces más Coches que vienen inmediatamente atrás Esa pista que vieron Del lado izquierdo Perdón También sirve como para hacer un atajo Nada más que Uy Bueno Ajá Eso pasa cuando uno quiere Así farolear aquí Derrapones y demás Y no le sale bien Pero bueno Les decía Esa pista que está del lado izquierdo Se puede tomar como atajo No sé si me atrevería yo a hacer esto Miren Estoy Con el coche atrás Pisándome los talones Está en 20 metros Eso por descuidarme Ese pequeño descuido Que tuve ahí O Vaya Esa parte donde derrape Si me costó caro Y ahora es muy difícil Volver a superar Esos cuantos metros ¿No? Vamos a ver si aquí podemos hacer un Una Una frenada bastante fuerte Contrario a lo que se pensaría Bueno Creo que si es lógico Tienes que frenar antes de las curvas No es buena idea frenar dentro de la curva O ya en la curva Conviene frenar antes Y luego tomar la curva Y Pues hacer esto de irte del lado opuesto De la curva Antes de entrar Y todo eso que no hago Lo estoy diciendo aquí Como recomendaciones Para mí mismo Ajá Pero bueno Ahí ya Logré avanzar un poquito más Y Fíjense otra vez Estábamos a 160 y tantos metros De ventaja Y por un derrapón como estos Fácilmente bajé a 80 y tantos Que luego es Es todo un reto Volver a alcanzarlos Y bueno Más bien a volver a aventajar Y esta curva Fíjense Hay que frenar desde mucho antes Para entrar a la curva bien Y luego más o menos A la mitad de la curva Puedes volver a acelerar Bueno Ese caminito que está a la izquierda Es un atajo Que en algún otro momento veremos Ajá Pero Ahí Esto ya estuvo mucho mejor ¿Vieron? Lo atravesé Con un poco más de Cuidado Con un poco más de De colmillos Si quieren llamarle así Y Pues no le aventajé mucho tampoco Son 90 70 50 metros de ventaja Entonces hay que seguir poniendo atención Ya es la última vuelta Vamos a ver Que Podríamos hacer aquí Del lado izquierdo Me meto justo al vértice Acelero a la mitad de la curva Y Aquí vamos a frenar a tiempo Eso Desde ahí Frenamos Damos vuelta a la izquierda Tratamos de mantenernos dentro de la curva Y lo ideal sería acelerar a la mitad de la curva ¿No? Ahí me tardé frenando Y vamos a Cerrar Este último pedazo de la Carrera Ahí tenemos todavía Una recta final Y la libramos Casi con 230 metros De Ventaja Entonces bueno Tres carreras más Esto es el nivel 2 De la serie exclusiva Estamos empezando ahí El nivel 227 De jugador En fin Pues bueno La libramos después de un susto Nos vemos pronto En el próximo video Bye gone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.